San Pablo 1, Vélez 0, 5 a 3 por penales. Va para línea, Chilabé, el paraguayo, grande, pa, ahí está el paraguayo levantando los brazos, el primer penal, el importante lo detuvo el arquero paraguayo. Es un monstruo Chilabé, miren que serenidad, observen que serenidad, el grito de Vélez cruza América, ahí está Chilabé. Toma carrera Chilabé frente a Seti, ahí va Chilabé, gol de Vélez. ¡Gol de Vélez, el paraguayo Chilabé! Seguro, ahí está, bomba, un remate imparable para Seti, está preparado el paraguayo, va André. ¡Y Chilabé casi llega, que cerca pasó, un silencio en el estadio, se transformó en gol del San Pablo! Casi gritás Chilabé, con todo el país del fútbol, fue al mismo lugar y casi se la saca el paraguayo André. Ahí va Sandona, ¡qué bien! ¡Gol de Vélez! El chino Sandona, Vélez 3, San Pablo 1, el paraguayo agazapado. Toma carrera Miller, ahí va Miller, ¡gol! ¡Gol otra vez de Miller! Que se lo va a gritar a Chilabé, Chilabé, tranquilo. Aguanta el paraguayo. El turno de Almandós, ¿no? El turno del 4, Almandós. ¡Almandós, gol! ¡Bien Almandós, Vélez 4, San Pablo 2! Imponente remate de Almandós. Va Euler, 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 ¡gol! En medio del arco, ¿eh? Gol del San Pablo, 4 a 3. Euler se queda haciendo señas de Chilabé, Chilabé. Nada, dice, yo la tengo uno adentro, viejo. Ahora le pega Pompei, el número 18. ¡Está Pompei! ¡Gol! ¡Gol de campeón de América! ¡Ha ganado Vélez, gol de Pompei, campeón de América en el Morumbí Vélez! ¡Señores, el fútbol argentino de pie! Vélez Arfil, campeón de América 1994.